Hola Gemini, soy Loni Ascendente, te habla Luana Tarota, en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de diciembre, primero que nada, desearte una muy buena feliz navidad, espero que te la pases super bien, junto a tus seres queridos, muchísimas gracias por haber estado conmigo a lo largo de este año, en este mes estoy haciendo las cosas de manera distinta, estoy usando primero el oráculo en este video y luego voy a hacer otro video con la tirada de tarot que regularmente yo hago, entonces comencemos, la primera carta que tú tienes es sanación, así que yo veo que algunos de ustedes recientemente han tenido una experiencia bastante traumática, dolorosa, alguien te defraudó, te decepcionó, tú has estado pasando mucho tiempo a solas, contemplando, reflexionando, tratando de ver el lado positivo a la situación, también tratando de adquirir como conocimiento o sabiduría de todo esto, es como que tú no quieres que se te repita de nuevo jamás la misma experiencia, y por eso te estás tomando tu tiempo para sanarte, no tienes ninguna prisa, te lo estás tomando de manera un tanto filosófica y tú tienes también la capacidad de sanar una relación del pasado, así como te estás sanando tú a ti misma, a ti mismo, tú puedes sanar una relación que es del pasado, lo que pasa es, Géminis, que yo no siento que sea con la última persona que a ti te defraudó o con la persona que a ti te dejó marcada, que te dejó un trauma, que te dejó frustrado, yo no siento que no es con esa persona, para la gran mayoría de ustedes es con alguien más, alguien más que también esté tu pasado, que también hubo como un cortocircuito, bueno, con esa persona tú puedes sanar y arreglar las cosas, porque esa persona ha visto la luz en el sentido de que ha tenido un momento de lucidez, posiblemente atravesó por algo muy similar a lo que tú atravesaste y se ha dado cuenta de que tú no eras tan mala después de todo, cuando esta persona ha abierto los ojos, o sea, es como que está viendo la luz que hay en ti, está viendo lo bueno que hay en ti, entonces este individuo ha tenido un cambio trascendental y esta persona quiere arreglarse contigo y esta es una experiencia sumamente sanadora, tanto para ti como para él o ella, porque han atravesado más o menos por lo mismo. Y te estoy diciendo que la persona ha madurado, entonces ¿qué tienes aquí? La segunda carta dice ¿cuál es tu capacidad para aprender? Fíjate, a veces uno asume que uno conoce bien, 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 bien a la gente, que uno sabe exactamente qué va a suceder, o sea, uno prejuzga, uno saca conclusiones antes de tiempo y lo que termina haciendo es negándose a evolucionar, avanzar, uno se estanca, uno prefiere no hacer nada, a tomar una decisión, a dar una oportunidad o a lo que sea. Obviamente Géminis, solamente tú sabes que fue exactamente lo que sucedió entre tú y este individuo, solamente tú lo sabes, es una situación que tú decides, tú tienes el control, el poder, tu vida es tuya, libre albedrío, así que solamente te voy a decir una cosa, si la experiencia no fue tan negativa, porque como ya te dije, no es quien a ti te jodió, es alguien más. Entonces, el punto está en que probando es que se sabe, o sea, tú pruebas, si quieres y si no quieres, di que no, pero no te quedes así, como en negación. Tienes que afrontar tus miedos, tienes que dar la cara. Entonces, tienes aquí rechazo. Si tú te fijas en esta imagen, podemos ver a esta mujer aquí paralizada, petrificada, inmovilizada, debido a esta telaraña aquí que está vinculada con el retrato de un hombre. Entonces, esta es una situación en la cual el pasado tiene una fuerte influencia todavía sobre nosotros y yo siento que en el caso tuyo, como ya dije, en el pasado alguien se pasó contigo, esta persona todavía tiene, no tanto él o ella, sino el recuerdo de él o ella, todavía tiene una fuerte influencia sobre ti, al punto tal de que cada vez que a ti se te abre una oportunidad o se te presenta una posibilidad de tu entablar algo con alguien, tú inmediatamente te quedas petrificada porque no quieres que se te repita la historia, ¿verdad? Y yo siento que lo que sea que te haya pasado en el pasado va a jugar un fuerte papel en las decisiones que tú tomes. Si tú vas a dejar que quienquiera que haya sido siga teniendo poder sobre ti, eso lo decides tú. Pero si tú sabes dentro de ti que tú quieres darle una oportunidad a alguien, no te auto-rechaces, no asumas que te van a rechazar porque fulano te hizo o qué sé yo qué, porque son dos personas diferentes, no hay dos personas iguales, ¿ok? Porque tú puedes auto-sabotearte si comienzas a actuar de manera paranoica o indecisa, como que hasta para mandar un mensaje de buenos días, te tienen que fumar cinco cigarrillos, beberte cinco tazas de café, dar vuelta en tu casa o salir a la calle porque a ti hasta la mano te sudan. Todo eso es por la energía, por la cuestión, el bagaje emocional fuertísimo que tú tienes, que tiene que ver con tu pasado. Entonces, te hay que cortar el vínculo con quien quiera que sea, con el recuerdo, bórralo, bórralo, elimínalo, porque vas a estar repitiendo esto una y otra vez, ¿me entiendes? Esto es una situación sumamente delicada para ti. Ahora, si tú decides no dar una oportunidad, tú decidiste no dar una oportunidad, ¿entiendes? Tú te enfocas en que no y le dices que no y ya, pero no te quedes petrificada, paralizado, que tú no sabes qué tú vas a hacer, dando vuelta y vuelta a la situación en tu mente. Ese es el punto aquí que yo quiero que tú entiendas, que si es sí, es sí y tú vas por ahí y tú vas a escribir tu mensaje y tú vas a comunicarte, tú vas a hablar, tú no te vas a autosabotear, tú no te vas a poner paranoica, ofenderte por cualquier cosita, porque tú tienes un miedo, un terror, nada de eso, ok, tú vas simplemente a seguir tu objetivo. Si tú decides que no, es no, o sea, punto, no hay que estar dando vuelta, ese es el asunto. Entonces, quédense aquí, finalmente, coraje y justamente eso es lo que tú vas a necesitar, coraje. Mantén presente que cualquier bendición que nos llega siempre trae un desafío y cualquier desafío siempre trae una bendición. O sea, en la vida hay que tomar riesgos, en la vida hay que aprovechar las oportunidades cuando uno siente que es lo que uno quiere. En la vida también, el que nada da, nada recibe, el que nada arriesga, nada gana. Entonces, si tú quieres darle la oportunidad a esta persona, tú vas a tener que tener valentía, confrontar tu miedo al abandono que tú tienes, el miedo también al rechazo, y superar de una vez por todas el rechazo de quien quiera que haya sido la otra persona. Entonces, es una experiencia que va a ser muy intensa para ti. Te va a llevar al límite. Tú vas a darle para adelante, sí, 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 y luego te va a echar para atrás, no, 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 me van a rechazar. Y luego sí, 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 y luego no, no, no. O sea, tú vas a estar ahí, tú sabes, haciendo tu de atrás para adelante, cambiando de opinión constantemente, y si lo haces un par de veces, la persona va a pensar que tú estás jugando, que tú estás haciéndole perder el tiempo, que en verdad tú no estás interesada, tú no estás interesado. Que realmente, porque él o ella no sabe lo que te sucedió a ti en el pasado, ¿me entiendes? Él o ella no sabe que tú tienes miedo. Él o ella lo que piensa es que tú estás como, que tú le vas a rechazar. Entonces, es una situación bastante interesante. Tanto tú como esta persona tienen que sacar valentía, coraje y determinación. Tienen que enfrentar sus miedos. Tienen que aprender a perdonar. Y eso no es fácil. Una de las cosas más valientes que uno puede hacer en esta vida es perdonar a alguien. O exponerse a una situación que le recuerda a uno algo que tiene que ver con el pasado. Eso no es fácil. O sea, que no crea que yo te estoy juzgando, ni mucho menos. Yo siento que va a ser muy difícil esto para ti. Pero es algo que tú le tienes que dar cara. Tienes que hacerlo. Tienes que darle pa'lante. Porque la persona está interesada en ti, Géminis. Esto te va a funcionar. Pero tienes que agarrarlo. ¿Ok? Entonces, eso es todo para ti, Géminis. Muchísimas gracias. Bye, bye.